Tu silencio a mi me habla, no tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan, veo lágrimas en ti Era quien te afectó mucho más que a ti Y tu retrovisor solo me ves a mi Tienes la impresión que de la te volverá Perviendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y esperas que hoy te guste ¿Será que tu existirle con el interior? No dejaste en mí la huella, Dios, te quiero No dejaste evidencias de tu amor y el dolor No dejaste evidencias de tu amor y el dolor No dejaste de empeachar, no dejaste ni otra vez No dejaste antenada, no dejastevas No dejaste dormir, sin tu compañía Más extraña tu dolor Y es que cuando se eriza la piel sin querer No más te necesito Y es que no te vas a sentir Y yo que ya no me demas que tu silencio Y es que más profundo no hay menos de un retro ¿Qué será que tu externo le correa a los interno? No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste de vivenciar de tu amor No dejaste de vivenciarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!